Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Roa Meridiano Sene y su espacio. Quédese en los próximos cincuenta y cinco minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, Willy. Y un servidor y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Hoy el Consejo Nacional de la Magistratura escogerá a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Hoy el presidente Medina escogerá a sus jueces. ¿Qué tú tienes sobre eso? No especulación, porque te hacen quedar mal fácil. Bueno, son impredecibles. Sin embargo, lo que se anda comentando por ahí es que el señor Danilo Medina estaría dispuesto en el día de hoy a quitar a la jueza Miriam Germán. Parece que todos los esfuerzos que se hicieron con la finalidad de desacreditarla, que la Junta ha desmentido, que la Procuraduría ha tenido también que aclarar que muchas de las informaciones que surgieron no eran ciertas y que al día de hoy no tenemos a nadie destituido del Ministerio Público. Cosas de la Vida. Sin embargo, en este invento que hablaron de que la magistrada, yo no sé si ella es santa, si es seria, si no es seria. Ahora, por sus hechos, los conoceréis. Y parece ser que los hechos que tiene la señora Germán no son punibles. Pero no solamente la señora Germán. A los jueces de la Suprema Corte de Justicia se le sometió a una a un interrogatorio. A todos. Algunos suavecitos, otros rigurosos y hasta endemoníacos o endemoniados. Me llama mucho la atención que a la señora Germán se le haya sometido a un interrogatorio despiadado, si usted quiere. Y digo esto porque el escenario que se cogió no fue el adecuado. Si usted tiene todo un arsenal de informaciones, entre comillas, negativos de esta señora, ¿por qué usted espera el escenario inadecuado para bombardearla a través de los medios de comunicación? Me llamó la atención mucho que esa ese interrogatorio que se le hace a la señora Germán fue televisado, pero después las otras reuniones que tuvieron que ver con la suerte o que tienen que ver con la suerte que se tomará desde hoy no fueron televisadas a excepción de una que otra. Pero los debates sobre si hubo disculpas por parte del procurador, si no las hubo, qué se trató, de qué forma se manejó, nadie los conoce porque no fueron televisados. Se había dicho que esas transmisiones se iban a televisar con el fin de darle diafanidad al proceso, de esclarecer ante la opinión pública todo lo relativo a la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero no fue así. Además hay un detalle interesante, Willy. En medio del debate, cuando llevan al procurador a pedir disculpas, luego yo supe la información por fuentes internas del Palacio. ¿De qué Palacio? Del Palacio, no gente que trabaja en el Palacio, periodistas que asisten a la fuente, de que el procurador fue llevado prácticamente obligado a leer eso, porque él no estaba dispuesto a hacer eso. De hecho, él se montó en el ascensor y Reinaldo y Camacho tuvieron que sacarlo y llevarlo al despacho del presidente para que en el despacho del presidente le dieran una mente, como uno dice comúnmente, a ver si finalmente él leía lo que leyó, que lo leyó mal porque fue una disculpa, pero al fin y al cabo barrió el piso con la magistrada y reiteró lo que había dicho. Entonces, quedamos en el aire en todo ese caso. Lo que me llama mucho la atención es el encono de un joven procurador. ¿Yan Alain cuántos años tiene? 40, 45. 40 años debe tener. Contra una señora de 70 años. Y usted dirá, bueno, pero si cometió algún tipo de tropelía, de indelicadeza, de ilegalidad en sus funciones, usted tiene el mecanismo, no es el Consejo del Poder Judicial que se encarga de evaluar, calificar, cancionar a los magistrados de altas cortes. Entonces, ¿por qué utilizar ese escenario? Parece ser que el presidente Medina no se siente cómodo, y la palabra exacta no es cómodo, sino seguro, con una jueza del temple de Miriam Germán. Ahí está la señora Angelán Casasnova también, que tiene un perfil diferente, pero también muy... Una piedra de escollo. Muy ella a la hora de tomar las decisiones. Yo creo que jueces así deben ser seleccionados y deben ser apoyados por la sociedad, porque son jueces que con su actuación se separan de los poderes, de los diferentes poderes del Estado. Y de eso se trata, de que los tres poderes del Estado funcionen independientemente. A mí no me agrada la idea de que se esté bailoteando a fiscales para la Suprema Corte de Justicia. Tú te fijas que la antigua fiscal Jenny Berenice Reynoso fue... ha sido mercadeada por sectores del gobierno y por sectores de oposición, de esos que bajan el piso con el presidente de la república. Bueno, hay un consenso entre esas dos partes, pero los puestos de fiscal aquí normalmente son seleccionados, señalados, por su adherencia política. Entonces, si usted a Jenny Berenice o a cualquier otro fiscal lo mete en la Suprema Corte de Justicia, ¿usted cree que es por sus capacidades? ¿O por su actuación política? ¿O por su adherencia a posiciones? Y mire, yo ni sé si tiene un partido, si me imagino que del PLD o algo por el estilo, o relacionada con el PLD porque ha sido nombrada en los gobiernos del PLD. Ahora, ¿cuáles son sus capacidades? ¿Por qué se le toma en cuenta? ¿Por qué la quitaron de la fiscalía, la llevan a otra instancia del Ministerio Público y por qué se estaba iloteando como jueza de la Suprema? Aquí caemos en lo que semanas anteriores señalaba, en el sentido de que las altas cortes del país están llenas de cabilderos profesionales. Y si no directa, indirectamente tienen sus catalizadores para que se aprueben y deciden en altas cortes a través del mandamás, que es el presidente Danilo Medina, porque recuerda que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene siete miembros, dos de la oposición y cuatro que van a decir lo que diga Peña, perdón, Danilo. Es decir, yo decía en forma de broma anteriormente que para economizar un poco de refrigerios y demás, debería por un lado estar Danilo Medina con cinco votos, que él representa los cinco votos, porque usted no va a ver disidencia a la hora de esos cinco votos, y Josefa Castillo y Paliza, o Josefa Castilla solo que vote por Paliza también, porque de hecho la idea de que los diferentes extractos del Estado tengan un representante en el Consejo de la Magistratura para de alguna forma procurar seleccionar lo más independiente posible de cualquier poder del Estado a los jueces de las altas cortes, es un eufemismo. Tan solo con ver la actuación de esos consejeros, cuando el procurador estaba atacando a la señora Miriam Germán, te ayuda a ver, o que obedecían a un plan del presidente, y que sus mentes estaban comprados, o que no tienen, y que se... No, no, eso lo sabían, por lo menos el ala oficial, eso lo sabía desde Reynaldo Pared, Camacho, Danilo, Jan Alain, y no sé si Mariano Germán, pero lo sabían de antemano, y es tan así que si usted observa las fílmicas, las fílmicas de ese evento, se dará cuenta que esa gente está así como cuando intranquila, la reflexiva, como cuando están sintiendo el... que en los próximos segundos le van a dar un garrotazo a alguien. Yo conozco personalmente y de la intimidad alguno que otro de esos representantes, y yo le puedo asegurar que por la cara que tenían en ese momento, ellos sabían perfectamente, no sé si estaban de acuerdo o no. Pero a la hora de que el director de orquesta, en esa facción del PLD que gobierna el país, empieza a mover los palitos, esos señores bailan o tocan los instrumentos al ritmo que se le marque. Sí, pero entonces, esas personas hicieron un papel muy débil, un papel de hecho, no quisiera decir ridículo, pero un papel bastante dañino. No de subordinados. Porque cómo es posible que tú como dirigente de una institución como la Supremo, como el Senado, como la Cámara de Diputados, tú veas que se vulneren los derechos fundamentales, tú estás para defenderlo, y te hagas el loco, comienza a mirar para arriba, para abajo, y la sociedad, aún la sociedad le exige que tomen cartas en el asunto, ellos se quedaron callados. El problema no es ese, el problema es un asunto, una relación de subordinación, y cuando existe esa relación de subordinación, aunque no te guste, pero ya intrínsecamente tú eres subordinado, pues lo que diga el jefe, eso es lo que va, independientemente de lo que tú creas. Por eso yo nunca he estado de acuerdo, cuando escucho un político decir, un congresista, no, yo voté porque mi partido me mandó a votar por eso, es una charlatanería. El primer compromiso que tiene un ciudadano es con la ciudadanía, es con la población, si usted quiere con la que le eligió, pero en sentido general con la población. Entonces, en el caso de usted evaluar las altas cortes, o usted evaluar que el sistema de corrupción en República Dominicana, usted no me puede salir porque su partido le dijo que se callara a usted callarse, porque, ¿cómo lo calificamos? Lo calificamos como un ser que da para cualquier cosa. Porque mañana el mismo partido le va a decir, hay que aplicar la teoría maltusiana en República Dominicana, porque aquí hay 10 millones de habitantes, la comida no alcanza, todo está muy caro, hay muchos tapones en la calle, y usted va a decir, es verdad, vamos a liquidar la mitad de la población y ya cumplimos con el partido. Y cuando se le inquiera a usted, ¿por qué usted mandó a matar 5 millones de dominicanos en el Tribunal de la Haya? Bueno, porque mi partido me lo mandó. Yo le estoy utilizando a ustedes ese ejercicio drástico, radical, para que se den cuenta a la hora de elegir a funcionarios ejecutivos, congresionales, municipales, el tipo de ciudadano que usted no debe elegir. Recuerda las palabras lapidarias del presidente de la Cámara de Diputados, de que él no tenía que pensar que si Danilo decía algo, él votaba por eso. No, 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 lo que diga Danilo. No, no, no. Pero eso es un acto. No, es que lo está sacando de contexto. Era peor. Él decía, no, 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 yo no tengo que ver si está bien o mal. Si Danilo lo dice, eso es lo que va. Y ese elemento que dirige la Cámara de Diputados y que va a seleccionar hoy a los jueces de la Suprema Corte. Deja Camacho tranquilo. Bueno. Julio César Valentín. Ay, ay, ay. El próximo domingo encabeza un acto de apoyo a la reelección. Hay que apuntar que Valentín, senador de Santiago de los Caballeros, y que sigue este programa. Sí. Valentín fue señalado por el Ministerio Público. Acusado de ser el hombre clave en el Senado con el asunto de Punta Catalina. Fue por Punta Catalina. Así es. Entonces Valentín vino aquí. Lloró. Casi llorando ahí. Y dijo que por qué a él lo iban a meter en eso si no había un acusado del Poder Ejecutivo. Él sí le metió. Él fue tazo a Danilo fue que le metió. Dijo que había que investigar al Ejecutivo antes que a él. Que ellos fueron los que manejaron el dinero. No sé a qué compromiso luego de la entrevista. Yo le di algunas perfiladas a él. Aconsejándolo yo de buena gente. Y lo sacaron del expediente. Momentáneamente. Está ahí en cama. No te mueva mucho y todo bien. Al igual que a Temisto Clementá y a dos o tres que se estaban, entre comillas, muriendo en el caso de Radamé Segura y otro más. Sergio, ¿cómo se llama? César Sánchez. César Sánchez y el otro. ¿Quién era el del Indri? Roberto. No, ese está ahí metido. Pero estos dos. Y de momento usted ve a Radamé, ¿cómo se llama? Aspirando a la presidencia, Radamé Segura. No es eso. Corriendo un maratón de 40 kilómetros. Yo me imagino que por la mañana se fue en salud. Tú lo ves y dice... Rosadito. Sí. Bueno, pero lo sacan momentáneamente del expediente junto a Julio César Valentín. Y Julio César Valentín, que el profesor izquierdo de Santiago dice que Valentín no es de nadie. Que Valentín es un... Camaleón. Así lo definimos. Camaleón. Es decir, un tipo que se cambia si hay menudo o si hay beneficios políticos. Lealtad, eso no lo conoce. Y le está haciendo un mitin a Danilo para el próximo domingo de la reelección. Y a Valentín, que se precia de estudiar la Constitución, le debe dar vergüenza a eso. Porque Julio César Valentín se suma, ya se sumó en el 15. Y se suma ahora a desconocer una Constitución que no solamente en ese marco político fue elegido Danilo Medina, sino él también. Pero para peor, ¿qué es lo que es Julio César Valentín? Un senador. Es decir, el elemento que se encarga de hacer las leyes, de estudiarlas, de acoplarlas en un marco legal con relación a la sociedad, es el elemento que le quiere dar una patada, echarle pintura, destruir el marco que le da pie a él. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Y no puede pecar de ignorancia, porque yo creo que Valentín es uno de los tipos más aventajados en cuanto a instrucción en el manejo de las leyes en el Senado de la República. Es un tipo pulido. Parece que sus debilidades personales, como todos tenemos, pero sus inclinaciones lo llevan a ser un elemento no confiable. Cuando usted tiene que vivir aparentando una cosa y sintiendo otra, entonces usted tiene problemas, porque tiene problemas ante una sociedad que usted cree que lo va a recusar. Mira, Valentín tiene una situación grave. No diga tanto, mira, que tú eres del sur. Del sur, es que yo soy del sur. La situación es grave porque hace apenas 15 días la empresa Tecnimol ha dicho que para que Punta Catalina se le diera la adjudicación, todo eso, y fuese aprobado, ellos pagaron 38 millones de dólares. No, espérate, en la Fiscalía de Milán. Tecnimol no ha dicho eso, pero Tecnimol dice, está bien, yo voy a cooperar. No, pero para llevarlo, yo voy a cooperar. El fiscal de Milán dijo, usted pagó 38 millones de dólares a los altos ejecutivos de la sede. Amigos míos, ustedes saben quiénes son los altos ejecutivos de la sede. El presidente Danilo Medina es el presidente, el presidente de la sede. Vichara es primer vicepresidente de la sede y administrador. Y Rosana Montilla, la cuñada del presidente, la financiera. Tú estás oyendo el lío y entonces ese tipo que trancó a Bertino Cracci, perdón, a Berlusconi. A Berlusconi. Señala para acá a los altos ejecutivos de la sede. Lo amenazó, le dijo, ustedes no están solos, los crímenes transnacionales tienen que pagarse. ¿A quién fue que le dijo eso? Al presidente, al vicepresidente sede y a la directora financiera. Que deben explicar si tienen algún tipo de relación con eso. Pero ahí metieron, porque él metió a los ejecutivos de Tecnimón, a los del consorcio. ¿Y cuáles son los del consorcio? Tecnimón, Odebrecht y el consorcio estrella. Nadie lo toca. Que es el único que ha salido ileso de esto, porque ya Tecnimón tiene un problema en Italia, Odebrecht ni se diga. Falta el número tres. Falta el tercero de la entrada. Pero en la entrevista a Enrique de León, él mete a Lobichini en eso. Ah, sí. Que por cada hectárea que le hagan daño, el Estado hizo un tremendo contrato. No, no, pero que los terrenos a donde se construye Punta Catalina son propiedad de esa familia empresarial y que creo que es la única vez, y miren, con la inversión más cuantiosa del Estado en algún estadio de la historia, alguno, de República Dominicana, no declara, ¿cómo le da? De utilidad pública. De utilidad pública los recursos, los terrenos siguen siendo de la familia vecina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Danilo, con eso? Y a eso tú le sumas entonces, esos tres elementos, al señor Valentín, que yo digo y me pregunto si mañana la Fiscalía de Milán en su declaración, porque ellos van a decir tarde o temprano a quienes se le entregaron los 38 millones de dólares. Y yo digo, Valentín, ¿cómo quedarás si mañana, una hipótesis, sale tu nombre en ese lío? No, eso no es una hipótesis. ¿Cómo tú vas a quedar? Eso no es una hipótesis. No, yo digo del nombre. Eso es una probabilidad. Una probabilidad. Es una probabilidad. Doniel, vamos a dejar a Valentín tranquilo. Tiene su mito. Que celebre en Santiago su fiesta. Y vamos a darle paso a nuestro invitado luego de la pausa. Usted no se mueva. Gracias.